qué huele qué tal bienvenidos al podcast de cloud native mx este es el episodio número 12 los saluda domingo suárez y está conmigo aquí marco muñiz saludos a todos qué huele marco cómo andas bien bien más relajado y tranquilo estamos el fin de semana pues bien también digo es domingo aquí en ciudad de méxico son las 12 del día exactas donde estás es temprano no son las 10 de la mañana creo bueno para hacer domingo es temprano no estarías empiernado algo así no está bueno marquito pues muchas gracias por este la verdad es que si se nos ha juntado la chamba no entonces grabar entre semanas nos fue imposible no si vamos ahora tú también ganas este cargadón de chamba y en cuenta también aunque ya está relajando un poco lo importante es la próxima semana no la próxima semana en donde tenemos que cerrar todos los pendientes porque justamente el domingo nos vemos en san diego el dos domingos es el domingo es el domingo es el 17 de noviembre hoy es 10 de no si ya él de hecho a esta hora ya vamos a estar ahí echando tacos yo llego a tijuana a las 9 de la mañana entonces después de tijuana es una ciudad de méxico que está pegado a la frontera entonces hay un puente que del aeropuerto cruza a santiago entonces este a las nueve y media 10 de la mañana máximo ya estoy en san diego entonces este pues sí de hecho más o menos como exactamente dentro de bueno dentro de una semana no son las 10 más o menos hasta ahora pues muy bien este esta vez tú te rifaste todo el contenido y yo no lo peleé de hecho en la mañana estaba intentando ver que poner que poner tengo ahí mis mis notas no de cosas que vas encontrando pero bueno tú te aventaste la gran mayoría muchas gracias por eso y si viene hoy bastante cargado afortunadamente la sección de repos chingones de código regresa bueno ahí les traigo después está bueno y pues bueno empecemos hubo hoy el día de hoy este bueno en estos últimos días hubo dos proyectos que se graduaron en la ciencia vamos a hablar cuáles son y pues ese es como que el gran suceso de estos días no yo creo que la próxima semana a ver si el domingo o bueno algo que vamos a hacer este extra para para este canal a lo mejor hacemos unas cuantas entrevistas o o tipo blog para para cubrir el el cube con así es nuestras perspectivas del evento y cómo es el ambiente y tal vez como desarrollar una guía de para aquellas personas que estén interesadas en algún futuro este a tener algún que como los tips ok que sí y sí creo que a veces es bueno para la gente que a lo mejor no se anima a ir esta vez creo que mira hay unos números interesantes que me llamaron la atención por ejemplo la cien cf está esperando a 12 mil asistentes o sea ese es el que con más grande hasta el momento si el paso fueron que es 10 mil como 10 mil de verdad bueno en el cube con de de seattle fueron fuimos fuimos 10 mil en el de barcelona no sé cuántos fuimos no sé cuántos fueron creo que eran como unos 7 mil si es un poco un poquito más pequeño en europa no y creo que ahora va a haber mucha banda mexa mucha banda latina debido a que también queda un poco más cerca entonces este pues eso barata algunas cosas yo pude asistir porque este la cien cf tiene un programa de becas y yo apliqué para esta beca y está mucho en gong porque la cien cf me te reembolsa hasta dos mil dólares de tus de tus gastos y además te cubre el el ticket de cube con y te cubre un evento del del 0 de entonces muchas gracias a la a la a la pues a la cien cf por por este esfuerzo la verdad es que este yo no pensaba ir este año porque pues no 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 reto del año entonces pues justamente esta beca me permitió me permitió asistir entonces tip para el para todos los que nos están escuchando y viendo si alguna vez quieren asistir busquen este programa el scholarship de becas y solamente tienen que llenar una aplicación es muy sencilla yo por ejemplo aplique diciendo que soy parte de la comunidad latina no es que es una comunidad o un sector este minoritario entre comillas no porque si hay muy pocos latinos y entonces este pues así básicamente puse eso puse lo que estoy haciendo en te preguntan que qué cosas estás haciendo por la comunidad que justamente es por ejemplo este podcast son los mitos en ciudad de mexico y eso creo que da puntos para que te elijan como parte de la de la beca entonces digo yo de antemano tuve que pagar todo todos los gastos pero ya después cinco días después de la conferencia tienes que mandar tus tus recibos y la ciencia este te reembolsa todos los gastos bueno hasta dos mil dólares entonces este la verdad es que es un una ayuda para ella ya con eso hasta me sobra no porque ya entre el hotel y entre el hotel y el avión este me gasté como mil quinientos dólares me parece de hecho pues hasta me ahorra un poquito lo malo que obviamente no te dan los dos mil dólares o sea tú tienes que nada más nada más se cubre hotel hospedaje y avión y el traslado de del del avión aeropuerto hotel hotel aeropuerto el sol es lo único que te cubre pero ya es suficiente no la verdad es que es un gran gran aliviana y también te preguntan si estás colaborando para algún proyecto pensó o si es si 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 te preguntan si estás colaborando con algo este yo yo le puse que no porque no no estoy colaborando bueno en ese momento no estaba colaborando ahorita estoy empezando a colaborar con el proyecto de traducción de algunas de la documentación oficial en castellano pero en ese momento cuando yo hice la aplicación este pues no no ni siquiera había firmado el acuerdo con con la ciencia de contribuyente bueno contribuidor más bien este pero eso también cuenta eso también cuenta entonces retribuir a la comunidad de cualquier forma sobre todo apoyando los proyectos de la ciencia paga para los que están escuchando y viendo si no tienen la capacidad monetaria invertir un poco de tiempo si les puede contribuir a tener este tipo de eventos sí 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 y la verdad es que vale muchísimo la pena yo creo que igual podemos mi estrategia para asistir este año a san diego es llevarme una maleta grande y esa maleta grande va a llevar adentro solamente tres pantalones y dos playeras todo el resto de la voz y la voy a traer llena llena de ropa de todos los de todo el suaje que voy a agarrar allá no el año pasado tuve que comprar una maleta en seattle y creo que entre mi esposa y yo nos trajimos cerca de 40 40 playeras 40 como le llaman en otros países remeras o fran de gastan me llaman son 40 casi 40 y cada año vamos por nuevas playeras si no yo este año no compré ninguna nada 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 de hecho por ahí de agosto septiembre todavía estaba sacando estrenando playeras porque pues así ya mira aquí tengo unas nuevas no y ya me ponía una nueva entonces digo eso está bien y acá en méxico cuando vas a eventos o algún lugar pues yo acostumbro vestir siempre con con esas playeras a mucha gente le gusta no siempre te pregunta no es no la compras no tú no la compres gratis gratis entre comillas no o sea o te preguntan acerca de los proyectos claro si es un poquito de promoción ya entonces si nos están los que nos están escuchando y a lo mejor tienen chance de van van a ir a san diego este año ese es un tip llévense poca ropa sobre todo playeras este dejen un buen espacio en su maleta porque los sponsors es enorme no el campo de sponsors y todos se regalan un montón de cosas entonces pues es un tip yo creo que bueno para los que van a ir por primera vez les puede servir y la verdad es que no tengan pena acérquense a los boots de los sponsors pregúntenles cualquier cosa entérense de las de las herramientas lleven dudas siempre son personas que están abiertas a también ayudarnos y lo único que les van a pedir es que escaneen su page y también es para obtener su email y les manden promociones o este marketing sí pero y eso es todo entonces al final en su en su cuenta de coro pues agargan filtros donde nos ponen en un poder especial y que ya ok excelente pues bien tus marco vamos a empezar porque hoy hay bastante contenido entonces vámonos la verdad es que ya perdí la cuenta de cuando tú pues llevamos pero seguro llevamos aquí 10 minutos pero pues estoy muy contento la verdad ya quiero estar en san diego ya quiero por ejemplo este cotorreal contigo eso me pone de muy buen humor entonces pues bueno ahora sí vamos a empezar a ver pues bueno el que ya habías mencionado es este la ciencia gradúa a dos proyectos uno de ellos es vites en ese es un proyecto para para escalar este en jeans de bases de datos entonces pues ya llegan a lo que la ciencia se considera como un nivel estable del proyecto y este y pues ahí hace el anuncio de la grabación como como un proyecto ya oficial y estable está está muy chingón vites porque bueno lo que estamos viendo acá es que vites es la base de datos vites pues es una abstracción de mysql de cierta forma para escalar de forma horizontal internamente bueno aquí mencionan que youtube lo ha estado usando por muchos años entonces bueno si puedes escalar al nivel que youtube lo requiere pues esta base de datos pues es bastante buena entonces échenle un vistazo y es algo que me quiero meter pronto a usar vites y no son interesantes bajo un proyecto uno de los proyectos grados de últimamente y el siguiente bueno el siguiente proyecto vamos a mencionar después nuestro siguiente recurso a mostrarles es este encuesta que hizo la ciencia pero donde la comunidad de documentación de cobernantes y es sobre qué es lo que pide o como qué mejoras de la comunidad para para la documentación de cobernantes entonces ahí pues pueden verle que la mayoría de los usuarios o de nosotros que es lo que más vemos en en la documentación que ahí vemos los conceptos y después como que sería el lápiz de referencia este que tan satisfactorio que tan satisfactorio es para nosotros perseguimos la documentación en puntos a mejorar este es interesante una encuesta relativamente pequeña y queda bastante información acerca de cómo la gente está utilizando este la documentación de cobernantes y esto da pie a que justamente la comunidad pues mejore no mejore la pues cómo está la documentación entonces justamente aquí por ejemplo ahora que estoy participando en en la traducción del castellano por ejemplo dice 95.96 por ciento de personas leen la documentación en inglés entonces uno podría pensar algo pues es que hay muy poca gente leyendo lo en otro idioma pero probablemente es porque justamente hace falta que documentación en otro idioma exista exacto sí bueno una muy buena oportunidad de contribuir en el proyecto de 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 traducción un tip si quieren participar en ese proyecto hay un slack oficial de 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 kubernetes no recuerdo ahorita dónde se encuentra pero buscan el de la oficial métanse a ese slack y hay un canal que se llama es guion docs es docs es guion docs ahí entren está lleno de latinos de varios países este y pues bueno ahí pueden preguntar y enterarse qué es lo que se está haciendo la gente que está contribuyendo ahí es bastante bastante abierta bastante accesible entonces o al menos si no si no quieren contribuir en este momento pueden entrar y ver y enterarse cómo cómo está cómo trabajan también es bueno a veces ver cómo cómo trabajan otras personas entonces pues es una recomendación buena por ahí al fin la siguiente noticia es este y acerca de cloud events que había estado como silencioso no no había muchos noticias de cloud events es la especificación para eventos de serverless este a ahora anuncian la versión 1.0 de esta especificación y este y pues este si vemos que sigue dando impulso de la ciencia para este a este proyecto que no había escuchado por un buen rato entonces creí que estaba a muerte que no le iban a dar más impulso pero pues vemos que todas siguen en el camino minutos y el siguiente es un reporte del uso de contenedores este en sistemas entonces de lo que es por ejemplo del 2008 al 2009 creció el la media de la media de uso de containers en en los host también vemos ahí cual cual es el el orquestador que domina el mercado que es el producto que domina el mercado que es de los gubernetes con un 77 por ciento este con premios cual es este el producto que domina pues es openshift y este y pues si ahí vemos otras estadísticas de vulnerabilidad vulnerabilidad es este en los contenedores en esta métrica este dato me me inquieta demasiado no el 52 por ciento de las imágenes del escaneo de las imágenes tiene vulnerabilidades no está terrible no esto y acá en la chamba tenemos ahí cuando se crean las imágenes también las cambiamos y pues tenemos que solo loguear cuáles son las vulnerabilidades inclusive sean de 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 prioritarias porque pues pues siempre no hay como ya saben no hay tiempo para 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 arreglar tus tus contenedores y pues bueno en algún momento esperamos que ya si pasa más de por ejemplo tres vulnerabilidades pues fallamos el build y ya no puede deployar pero pues bueno hasta ahora solo logueamos el siguiente este la siguiente el contenido de esa noticia es este las 10 este las 10 más las 10 proyectos open source más usados que corren en contenedores que son nginx que con un 60% redis elastic elastic cash node postres go apache java y rabbitmq mongodb son las 10 más proyectos open source más usados corriendo en contenedores wow y interesante sí y la vida de de bueno ya lo ven tiene varias métricas interesante la siguiente por ejemplo la vida de 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 un contenedor corriendo ajá que tiene un 22% menos de 10 segundos a la madre eso creo que lo vemos porque pues por el tema de los serverless tú crees sí ok ese dato es bastante curioso no o sea el aquí dice el 22% de los containers solamente vive menos de 10 segundos o igual a 10 segundos y ya después el segundo más el tiempo que más o como el segundo en la lista es este hasta un minuto ya pero mira aquellas este esto esto que esta este diagrama me gusta mucho porque por ejemplo en aplicaciones enterprise las aplicaciones corren por meses no y por ejemplo aquí estamos viendo que solamente el 3% de los containers sobrepasan dos semanas de ejecución pero bueno la gran mayoría tiene un ciclo de vida basado. es bastante 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 corto y eso por ejemplo la diferencia entre una semana y dos semanas el de una semana es este 8% que es más alto que el de dos tal vez se se refiere a porque el 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 y el es en bueno y pues bueno, vemos que Prometeos está ganando mucha popularidad con, recuerdo a otros, otras implementaciones, entonces si hay varias informaciones estadísticas muy buenas, entonces ahí echamos un ojo y pues coméntenos que les pareció, cuáles son sus experiencias en su chamba. Ok, estos datos que nos compartiste son de, vaya, sí, es del producto, lo que utiliza la solución de Sysdig, entonces bueno, dentro de Sysdig esos son los datos que ellos han recopilado, ¿no? Así es. Ok, interesante, interesante, un buen punto de partida. Y luego pasamos a los tuits, ¿no? Ah, sí. No estoy chingones. ¿Qué nos encontramos ahí en tu timeline, Marquito? Aquí encontré esta noticia de este cuate que es ingeniero de AWS, y él, bueno, él promociona o está dando esta plática de cómo migró Lambdas corriendo en la JVM de Amazon, que es correcto, de, creo que era una migración de la, de la, de la corneto 8 a la corneto 11, este, y pues bueno, este tuits es que va a darle esa plática en el re-invent de este año, pero también vi que, que la dio en el, de, de box, eh, de, también de, a veces nos vamos a, una semana más o menos, entonces pues podemos ver, este, pues, ojalá y podamos ver los videos de este cuate, y de acuerdo al performance de, de la nueva versión de, de corneto, bueno, de la JVM en el 11. Ok, que, que este es interesante, porque, bueno, seguramente va a haber unas mejoras de performance enormes, digo, esto de corneto, pues es para los que programan en Java, es, es la distribución de Java que está creando de forma gratuita y soportada y, 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 y nivel empresarial, ¿no?, por parte de Amazon, eh, entonces, pues bueno, para aquellos que usan Java, y que justamente tienen a, a lo mejor, eh, recuerden que Java 11, eh, ya, por parte de Oracle, no lo puedes usar en producción, a menos que pagues, entonces justamente creo que aparte, no sé si a partir de eso, pero hemos visto que ya hay varios vendors que proveen su distribución de Java, ¿no?, todos basados casi en el OpenJDK, ¿no?, y tenemos a Azulu, ¿no?, de Azul Systems, tenemos este Amazon Correcto, este, incluso Zap, también sacó su, su JDK, este, y pues bueno, bueno, seguramente aquí incluso pone un pequeño diagrama, se ve como el, 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 bueno, el consumo de recursos, supongo que es esto que es aquí de memoria, se, así braja dramáticamente, porque justamente son las mejoras que ocurrieron en, sobre todo en Java 9, eh, y pues bueno, Java 10 es casi como de chocolate, ¿no?, o sea, no cuenta, y en Java 11, pues obviamente hay unas mejoras, este, increíbles, entonces, pues bueno, aquí para los que corren sobre Lambda de Amazon, como ya está corriendo Java 11, pues de esto van a tener unas mejoras de performance bastante buenas. Claro, y también creo que vi a un, a una noticia o tweet de Micronaut, que también mostraban métricas en la, eh, cómo mejoraba el desempeño corriendo Micronaut en, en Java 11, entonces, muy bueno, muy buen trabajo de, en, en esta nueva versión. Claro, mira, yo me encontré un tweet bien interesante de, eh, de una chica que se dedica mucho a seguridad, y lanzó, bueno, ella escribió un tweet donde, eh, comparte un documento para, este, que es una, es un documento para elaborar pruebas de, de penetración, ¿no?, lo que le llaman pentesting, entonces, en temas de seguridad, que es algo que todo mundo ya debe meterse, este documento es de hace dos años, es del 2017, pero lo estuve revisando, y está bien bueno, porque te dice qué cosas tienes que hacer antes, este, cómo vas a recuperar datos, por ejemplo, y cómo vas a, pues sí, a la estrategia de tus pruebas de seguridad. Entonces, pues bueno, se los dejamos por ahí, porque me pareció muy interesante, creo que vale la pena echarle un vistazo, y ya dedicarle tiempo a, a, a la seguridad de nuestras aplicaciones. Entonces, así estamos corriendo en la nube, o estamos corriendo on-premise, la seguridad siempre es necesaria, entonces, eh, este documento, pues, está bastante, bastante completo. Sí, es como una guía de cómo implementar, eh, pentesting, entonces, por si no tienen, eh, alguna idea, pues es una, una súper guía de cómo empezar a implementarlo. Claro. Y luego está el otro tweet, donde nos enteramos, ¿no?, que el otro proyecto graduado en la CNCF es Jaeger, ¿no?, esta herramienta para hacer traseo distribuido, que a mí particularmente es mi favorito, pues ya dejó de estar en incubación, y finalmente se, se gradúa, ¿no?, dándole, pues, un, un toque más, eh, más robusto a la solución, ¿no?, para que la gente lo, eh, sobre todo los, los, eh, la gente que está en Enterprise, pues ya se sienta más cómoda y segura. Eh, en algún momento estuve, y fíjate, lo iba a poner, y se me olvidó, este, encontré una pequeña guía que estaba haciendo la CNCF. La CNCF, eh, para poder graduar un proyecto, este proyecto tiene que pasar por una suite de pruebas, y esa suite de pruebas siempre la realiza un despacho externo a la CNCF, eh, una compañía que elabora pruebas de seguridad. Eh, de hecho, creo que fue aquí en ese documento donde lo mencionan, donde justamente hay un reporte, no, no es aquí, este, a ver si después lo encuentro, se los comparto, eh, y pues bueno, hablaban de que, bueno, Jägger había pasado exitosamente esa, esa prueba de seguridad, y era una de las razones por las cuales, este, el proyecto se estaba graduando, entonces, eh, si no, si no han revisado antes Jägger, échenle un vistazo, es una herramienta que nos permite, eh, visualizar las trazas, eh, de ejecución de las aplicaciones, en una arquitectura de microservicios, esto es algo necesario, ¿no?, para ver cómo los microservicios interactúan entre ellos, cuando hay algún problema, pues podemos ver, eh, cuál es el, eh, la causa raíz, o podemos identificar joyos de botella, sin hacer, eh, pues bueno, toda la información de las trazas nos pueden ayudar a determinar esa información, y, pues bastante bueno, entonces, eh, pues échenle un vistazo, a mí me da mucho gusto que finalmente este proyecto se gradúe. Sí, bueno, no sé, buena noticia, y, y, al menos ya hay un proyecto graduado en, 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 trazas distribuidas. Ey, hace falta. Ok, a ver, y después. Es una noticia que te encanta, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, a ver, tú, mencionala. Eh, pues bueno, lo que estamos viendo es que hay un tuit, eh, en donde, eh, Shuba Rao, espero que así se pronuncie su nombre, una chica, eh, eh, anuncia que el servicio que tiene Amazon, que se llama App Mesh, que es como el Service Mesh, eh, eh, sabor, eh, Amazon, eh, eh, ya incluye soporte para HTTP2 y Gear PC. Eh, anteriormente me parece que solamente estaba disponible para HTTP, y, pues bueno, ahora están mencionando que, finalmente, eh, ya soportan esta nueva versión del protocolo. Eh, lo único que no hace por ahora es convertir peticiones, este, HTTP a HTTP2. Eh, habla nada más. Nada más el protocolo nativo, pero, pues bueno, para los usuarios. Por eso decía que a ti te debe encantar, porque, este, trabajas tú mucho con el stack de Amazon. Eh, entonces debe ser una buena noticia para ti. Pues sí, eh, a mí, o sea, eh, una buena integración, eh, pero pues, eh, como, eh, 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 la otra que me gustaría, eh, saber es de que, si ya, eh, van a implementar, eh, este, eh, como digamos, speed test, eh, dividir el tráfico, eh, para diferentes, este, servicios, que eso no, como que no hay mucho soporte en AdMesh, porque si también lo van a integrar con, eh, eh, SMI. Ah, ya, tú, tú mencionas como, por ejemplo, mirroring, cosas por el estilo, para hacer canary testing, cosas así. O, eh, o, eh, para, eh, implementar, este, blue green deployments desde AdMesh, claro, usar otros, otros, eh, recursos de, eh, AWS, entonces, este, muy bueno, eh, pero, pues, igual, como que, eh, está todavía muy detrás de, en comparación con otros, eh, otras implementaciones. Buena, buena notación, y justo considerarlo para, para quien quiera mirarlo, eh, pero, bueno, sin, sin duda, creo que está evolucionando, ¿no? De hecho, creo que hablamos de AdMesh el año pasado, me parece, eh, eh, y, pues, bueno, poco a poco está evolucionando, ¿no? Entonces, en algún momento alcanzará, y, lo que no estoy seguro es, eh, AdMesh ya forma parte de la especificación, ¿verdad? De la Service Mesh Interface. No, 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 no la han anunciado, y, pues, no, 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 no hay mención de eso, ¿entendés? Ok. Eh, la verdad, no sabría decir. Es curioso como Amazon, vaya, no, no, no quiere adoptar ciertos estándares, ¿no? Porque SMI, pues, es una, es un estándar, ¿no? Y a veces parece que Amazon no le interesa que alguien se pueda mover de sus productos. Pero, bueno, una alternativa más al final del día. Entonces, pues, bueno, échale un vistazo a AdMesh. Y, este, y ahora a los, eh, recursos que tenemos para compartirles. Eh, el primero es este proyecto que, eh, que se llama Visual M, 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 sorry, perdón. Uh-huh. Eh, este, eh, es una herramienta que encontré y que está muy buena porque, eh, podemos ver las gráficas, o, cuando, cuando lo corres, eh, analiza las, eh, máquinas virtuales. Están corriendo en tu máquina. Y entonces, pues, le das doble clic y ya te muestra, eh, las gráficas. Por ejemplo, este, la memoria que está usando, el procesador que usa, es, es, esa, eh, aplicación Java. Este, los hilos que lanza, este, eh, hay varias cosas. Y, inclusive, él, él se puede automonitorear. Entonces, si ven en la página, eh, en, el, 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 el screenshot que están viendo es, esa gráfica se refiere al mismo, eh, programa corriendo. Entonces, ahí puede, pueden ver todo. Inclusive, eh, cuando lo estoy usando, este, puedo ver mi IntelliJ IDEA en, para monitorarlo. Entonces, ahí, podemos ver todo. Otra cosa, muy, muy padre de este, es que tiene plugins. Este, entonces, pues, ahí le están las, los que tú quieras. Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo el de Visual G, eh, GC. Y ahí veo cómo se comporta el, el Garage Collector para esa, eh, eh, esa máquina virtual corriendo. Entonces, pues, muy buena herramienta para conocer cómo se comporta tu, tu aplicación. Y, creo que es, eh, útil, porque, por ejemplo, para desarrolladores que le dicen, eh, pues, necesitas asignarle los recursos necesarios para, para tu aplicación a, 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 cuando, cuando lo pones en un contenedor, asignarle los recursos, eh, necesarios para que corran, ¿no? Entonces, los, los desarrolladores dicen, ah, no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea cómo funciona mi aplicación. Entonces, creo que esta herramienta les ayuda a entender y así, este, como a decir, ok, necesito tanto de, de, de memoria y tanto de, de CPU. Entonces, este, pues, buena herramienta para, para conocer, este, nuestras aplicaciones Java. Para todos los llaveros, esto es algo que les sirve muchísimo, ¿no? Entonces, buena nota para los llaveros. Y, de hecho, seguimos con otra nota de, de Java, ¿no? Por ahí. Sí, mano. Y es, eh, de Micronaut que lanza la versión 1.2.6. Eh, eh, que, que, que hay, que hay de nuevo, pues, este, un montón de cosas. Este, eh, aquí en el liga lo van a ver. Este, pero creo que lo, lo que más destaca es que agregan soporte para, ah, Kubernetes. Entonces, ahí, ahí tenemos la liga. Lo van a ver la liga. Y, este, es un soporte relativamente básico que lo que hace es generarte tu, 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 eh, tu, eh, YAML de, de service. Entonces, pues, este, esto ya no necesitas, este, crearlo por tu cuenta. Es decir, automáticamente, Micronaut te lo, eh, hace por ti. Y también te hace un, eh, un, eh, te agrega el config map, el config map, map de, 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 de tu, de tu aplicación. Y, pues, te agrega un, una dependencia para que, este, este, use esos, eh, service o, de, de, de Kubernetes. Eh, para descubrir otros, eh, microservicios. Y ahí, pues, tienes un montón de cosas para configurar. Con, eh, config map. Claro, claro. Eso está, está interesante porque, bueno, eh, pues, bueno, si ya sabes que vas a correr en Kubernetes, pues, bueno, le pones este módulo a tu microservicio. Y, pues, ya no tienes que trabajar tanto. Ya te puede ayudar bastante, ¿no? Eh, esto, varios frameworks lo están haciendo. Eh, me parece interesante, pero yo no soy tan fan de esta funcionalidad porque, eh, de cierta forma, a veces como que ya te amarras a que nada más vas a correr en Kubernetes, ¿no? Eh, y la verdad es que Micronaut y los otros frameworks, pues, ya tienen abstractión. Es que son como, eh, como independientes, tal vez, de dónde, de dónde va a correr la aplicación. Pero, bueno, si alguien dice, ok, yo siempre voy a correr en Kubernetes, creo que es una muy buena alternativa para ahorrar tiempo, ¿no? No, no. Bien. Muy bueno. Eh, el siguiente, ah, sí, el siguiente es, eh, es un blog post de este cuate que, eh, que, eh, que quiere mostrar otras características de K-Native, que no solo es para construir, deployar y correr, este, eh, eh, módulos, eh, por contenedores pequeños para que corran como un, eh, serverless. Este, eh, lo que hace es que quiere mostrar que, 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 por ejemplo, el módulo que hace que escale, eh, eh, contenedores y hasta los que tú quieras, o escale hacia abajo hasta cero. Lo puedes usar sin, este, necesidad de que, o, o lo puedes aplicar a, 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 a microservicios que sean, eh, eso sí, este, stayless. Entonces, este, eh, una ventaja que él está mostrando es de que no solo puedes escalar, eh, tus, eh, aplicaciones basados en, en, en memoria y CPU, sino también lo puedes hacer basado en, en el número de, de, de peticiones que recibe tu aplicación. Entonces, si vas recibiendo más y más, este, pues, el, eh, este módulo de, de, de K-Native, Serving, eh, empieza a escalar más y más, este, eh, 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 pods, o, no, eh, contenedores. Y, pues, si reduce el número de peticiones, pues, va, va terminando, las, este, los contenedores. Entonces, este, otra perspectiva. Lo curioso de aquí es que él menciona, se quiere, según, eh, K-Native, eh, ya no usa, o ya no depende de, de, de Istio, que solo depende de un load balancer o de un, eh, una alternativa, este, como lo menciona, que es Glow, o, en, en Bastor, eh, pero, revisando la documentación, todas siguen mencionando Istio como un requerimiento, entonces, ahí no se me viene. Ok, ok. Cómo esté la cosa, entonces, eh, pues, sí. Está, está, está muy chido esto que mencionas, y hay que investigarle más. Yo, yo he dejado este proyecto, eh, la verdad, varios meses, tal vez medio año, no, no, no he metido a K-Native, pero, esto nuevo que están sacando se ve bastante chingón, entonces, este, eh, pues, bueno. Buena referencia, qué bueno que lo, lo pusiste nuevo en la mesa, Marco. Sí, eh, sí, se ve interesante que ya, 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 eh, como lo ven en el, en el, en el, en el post, es de que ya puedes hacer uso independiente de módulos, o sea, ya no tienes que tener todo, todo el stack para tener, este, cierta funcionanza, o sea, si estás interesado en, por ejemplo, lo que ya mencionaba de serving, este, pues, ya nomás instalas eso y, pues, tomas ventaja de, de esa parte. Va, 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 súper bueno, K-Native, echenle un vistazo. Más, más, más seguridad. ¿Eh, perdón? Más seguridad. Sí, como ya lo venía mencionando, este, eh, eh, Google Cloud Platform, este, me lanza una noticia que, eh, que, ah, implementa, eh, seguridad, eh, en dos, en dos cosas. Bueno, eh, eh, que agrega el soporte para poder encriptar tus secrets en, en, en tu, eh, GKE, entonces, ya, tus secrets van a estar encriptados y no solo en codeados. Entonces, es como una, eh, implementación, eh, una integración nativa. Y la otra, y eso me parece curiosa porque no, no sabía que ellos no lo tenían hasta ahorita, que es el, eh, Customer Managed Encryption Keys. Entonces, nosotros, como usuarios, ya podemos definir nuestras propias, este, eh, llaves de encriptación y, pues, nosotros, eh, las manejamos. Entonces, eh, eh, pues, ya, bueno, ya, eh, Google Cloud Platform ya agrega ese, eh, este soporte, eh, para que lo pueda usar en, 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 pues, en tus recursos, como en este caso los secrets. Y ya no, ya no va, eh, porque creo que cuando solamente activas la encriptación, usan las, las llaves por default de, de, de GCP, entonces, eh, pero si tú quieres manejar esas, pues, eh, ahora sí ya tienes la oportunidad. Ok, ok, eso está bueno. Esa, esa nota es reciente, hace, hace unos cuantos días, finales de octubre. Entonces, eh, y que, y sigue poniendo cosas, eh, yo, yo no he visto todavía ese tipo de cosas, en, por ejemplo, en DigitalOcean o en, o en, o en, no sé seguro si en Amazon lo he visto o en Azure, pero creo que ahí sigue madurando tremendamente. En, en Amazon sí lo hay, eh, de hecho ahorita que, por el, cuando estuvimos, o creo que ahorita que estuvimos trabajando mucho, que andaba en súper en chingadera, precisamente por eso de seguridad, y entonces, este, tuvimos que crear nuestras propias, este, eh, custom management kits, para nosotros decidir a quién le íbamos a dar, este, acceso a esas, eh, eh, llaves, entonces ellos podrían hacer uso en, y, entonces, este, pues sí, al menos, lo que sí, seguro es que en, en Amazon sí lo, yo lo tengo. Va, que va, bien, entonces, buenas notas. Y, finalmente, llegamos a los reposiones de código. Sí. ¿Qué nos traes? Esta vez tú pusiste todo, y, este, se ven cosas interesantonas, ¿no? Empiezas con plugins de, de Cube Control. Sí, ahí encontré, este, este, este proyecto, de llamado Crew, y que lo que hace, es que, eh, administra plugins para, Cube Control, entonces, este, ahí, pues tú lo puedes, puedes buscar, puedes instalar, puedes, este, eh, eh, upgrade, el, 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 el plugin, entonces, pues ya, ahí, es como un, para los que trabajamos en Mac, y usamos, este, un, eh, 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 administrador de módulos, como el Brew, pero para, eh, Cube Control. Entonces, ese es el proyecto, y, ah, al apartito, les ponemos otra liga, que es, este, la lista de plugins, que, eh, que hay actualmente. Entonces, este, este, eh, por ejemplo, de hecho, no nos fijan, que, que les interese. O sea, o sea, de hecho, y, de esto le hablamos de algunos de ellos, eh, que, eh, que, ahí los tenemos, este, en la mira. Va, va, va. está muy chingón está muy chingón, hacía falta un analizador de paquetes para Cube Control está de huevos está de huevos, qué buena onda, buen recurso no lo he usado, gracias por la recomendación Marquito para todos los que nos escuchan o nos están viendo, pues sí siempre es necesario extenderla si bien Cube Control ya no resuelve pues casi, bueno lo básico para trabajar con Kubernetes siempre necesitamos pues mejorar nuestros tools para ser más eficientes y bueno, creo que justamente poderlo extender y esto está bien chido porque si, sin duda tú instalas un programa adicional pero ese programa adicional lo usas a través de Cube Control o sea, Cube Control y eso nos está demostrando que esas herramientas son extendibles, entonces está chingón ya les estoy echando un vistazo a los a los diversos plugins que hay por acá y hay unos bien buenos, pero sí yo creo que da tiempo para que en otro podcast platiquemos tal vez de alguno de ellos y demos una reseña más detallada que son un buen entonces nos vamos a llevar un buen tiempo aquí muy bien el siguiente que empecé cuando los tres siguientes son de la misma persona y lo encontré porque el primero que encontré fue este de weather.in que lo que bueno el proyecto lo que hace es darte el 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 pronóstico del clima de cualquier ciudad o este o si te da te da el 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 pronóstico del clima de cualquier ciudad lo puedes usar en el browser o lo puedes usar en el terminal este y inclusive puedes puedes también poner este dominios y todo eso hay una parte interesante que es este que le puedes preguntar este de las fases de la luna entonces ahí le pones este wtr.in diagonal moon y después este arroba y le pones una fecha y le pones entonces este lo que haces es o lo que te te manda es la fase de la luna en esa en esa fecha entonces ahí de hecho en abajito de la liga principal ajá si si le das clic a la tercera opción ajá aquí va a dar la fase de la luna en lo que es ahorita en este momento ya veo ya veo de hecho lo estoy usando en la terminal ahora este está de huevos está de huevos que en la terminal puedas ver el el reporte de si o sea puedes scriptearlo porque estoy viendo que también tiene como API entonces también te puede regresar en JSON también incluso te puede regresar una imagen está bien chingón para integrarlo en aplicaciones incluso no nada más en la terminal ¿no? si exacto entonces ahí este por ejemplo ahí puedes si ven la primera liga le estamos preguntando por el clima de la ciudad de México pero si ven en el en el en el en el subdominio te le ponemos es entonces le estamos preguntando realmente el el clima pero en español entonces ahí es este configurable entonces claro claro interesante canton si estoy ejecutando los comanditos en la terminal para que lo que están viendo en YouTube están viendo qué pedo está no he visto esto de las fases de la luna lo ponen muy chingón en la terminal voy a hacer con colores si se rifa está bastante bueno lo voy a poner en español funciona en español corto menguante más bla 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 está súper bueno marco qué buena referencia entretenida este y de este mismo cuate hay otras dos bueno tiene otras más pero creo que la que sí me gustó un montón es este de cheat dot sh que es otra aplicación similar a la anterior pero pues nosotros podemos consultar es más enfocado a a este a tema o a contenido de 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 entonces por ejemplo si ven ahí le pueden decir oye este puede lo puedes usar en en la en el navegador o en la consola entonces puedes preguntarle por ejemplo python slash doble doble punto y learn entonces ahí te va a mostrar el contenido de cómo puedes aprender python o por ejemplo este no sé algo más lo que se les ocurre entonces este como como implementar un list comprension en python entonces ya te muestra como como eh eh este eh información y un ejemplo de cómo implementar ya 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 entonces ahí por ejemplo la primera leía que les ponemos es la lista de todos los los como comandos que soporta por ejemplo el chip dot es ese slash que un control y pues ahí te muestra lo que puedes hacer con el control este lo puedes instalar como también como un como un bash script entonces pues ya era más simple este por ejemplo ahí ah se acuerdan que bueno los que estaban ahí en la en el slack de java mx había se compartió un recurso de la latencia del internet de acuerdo a los años entonces era un documento y entonces este cuate pues también lo implementó en su herramienta entonces si vas a la última liga este ahí lo vas a ver exactamente como lo vimos en el documento que se comparte en el slack de java mx lo estoy viendo ahorita en el terminal y está de huevos que es los números de latencia que todos los programadores deberían saber ¿no? exacto cuánto nos cuesta cada operación ¿no? en tiempo sí sí wow sí interesante así que si quieren saber cómo no sé cómo se usan los punteros en Go entonces puedes consultarlo muy rápido con este terminal y ya te muestra cómo hacerlo entonces me pareció muy útil este entonces y abajito en el en el GitHub de esta herramienta pues ahí van a ver mucho más este este casos de uso está muy muy padre esa herramienta oye qué buen repo qué buen repo me encantó la del clema me gustó mucho porque es útil en ocasiones pero esta también para aprender y por ejemplo yo que doy mucha capacitación incluso para enseñárselo a mis alumnos y decir mira aquí puedes seguir viendo más cosas está está muy chingón qué buena referencia y también estoy viendo que incluso se integra con editores más comunes como Emacs Sublime Text Veeam Visual Studio Code incluso IntelliID entonces se puede integrar todo esto en tu IDE también si quieres sí entonces ahí seleccionas lo que tú quieres saber y pues ya con un shortcut entonces ya te lanza el browser para que te muestre cómo hacerlo está muy chido vale muy buena referencia lo vamos a dejar por ahí en las ligas para que este pues bueno todos los que nos amablemente nos escuchan y ven puedan darse un vistazo por ahí y puedan seguir aprendiendo y otro elemento también de este cuate es este es rate en dotx que te da los rates de Crypto Forensics este entonces lo mismo lo puedes encontrar en el browser o ejecutando este core command en la terminal lo acabo de ejecutar ahora Marco y y te pone una gráfica en la terminal hasta con colores por ejemplo ahorita hay un pico ¿no? en Bitcoin Simón si se reforzó este cuate con estas herramientas y también pues puedes consultar este determinada este cryptocurrency por ejemplo de Bitcoin y te muestras la gráfica por si 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 ejecutan la segunda opción es este las últimas 24 horas pero también no perdón los últimos los últimos este el último día pero también pueden agregarle para pedir quiero que me que me des este el histograma de los últimos dos meses o dos semanas o tres semanas o siete días pues está muy muy bueno y también lo puedes consultar para saber por default es en dólares pero por ejemplo si van a ejecutar la última opción pues preguntan ¿cuál es el precio de Bitcoin en pesos mexicanos? por las últimas por las últimas dos semanas no mames está de huevos Marco está de huevos esta esta herramienta me gustó mucho se rifó este cabrón ahorita le acabo de pedir de precio del Bitcoin de las últimas ocho semanas los últimos dos meses y estamos viendo que pues ahí hubo una caída fuerte y bueno y ahorita está como tratando de recuperarse pero al menos en los últimos dos meses ha ido ha ido a la baja pero bueno está bien chingón esta herramienta para aquellos que les interesa el tema de las criptomonedas chingón está muy chido y lo que menciona es que se refresca esta información no es instantánea se refresca cada cinco minutos entonces bueno no es no es actualizada cien por ciento no tiene que esperar cinco minutos aunque sí es bueno ya eso eso es lo que tenemos para los repos chingones muy buenos repos marco para jugar tus vientos y finalmente eventos de hecho justamente te iba a preguntar ese momento del reinvent y bueno pues ahí nos hablas un poco del reinvent vas a ir al reinvent porque tú has ido a otros años ¿no? sí fui al que hace dos años y este el año pasado nos rolamos en el equipo pues da una parte un año y el siguiente año va el resto del equipo ok entonces este año también me toca caía qué chingado y este sí y yo creo que también ah bueno perdón del evento lo que les ponemos son guías de diferentes este temas de lo que es AWS por ejemplo Identity Access Management que es la primera liga como les pasan ciertos tips de si están interesados en ese tópico en ese tema que es lo que les sugieren las pláticas más interesantes de almacenamiento de mobile de desarrollo web de seguridad de inteligencia artificial y machine learning son unas guías que pueden seguir y lo interesante bueno es masivo Rainbend este año están esperando 60 mil 60 mil asistentes el año pasado fueron 50 mil y cuando el año antepasado fueron 43 mil entonces cada año está más increíble entonces yo creo que organizamos otro podcast para que les platiquemos cómo es todo este relajo porque si tienen si tienen que organizarse muy 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 bien entonces y los tips que les podemos dar este para atender este tipo de eventos tú pues estás súper masivo ¿no? o sea yo estoy este orgasmeado con 12 mil personas en Keepcon y no este el el reinvent estás bien pendejo Domingo si call my beer exacto pues qué chido yo nunca he ido a ver si algún día me animo a ir este en qué fechas va a ser 6 de noviembre no en la primera semana de diciembre ah qué bien vientos oye pues qué bueno que vas a poder ir y pues sí a ver a ver qué a ver si grabamos un podcast esos días ¿no? y nos mandas unos clips de lo que vayas viendo ¿eh? en el en el casino con los chicos este tipo blowfish este pues yo creo que va va me late pues a ver si puedes entrevistar ese día James Gosling a ver si anda por ahí sí a ver no lo he visto o al menos en los pasados me dice que haya o de pláticas pero pues sí vemos tienen que hablar de correcto o sea tienen que empujar más correcto o sea es algo que yo creo que tienen que hacer pero bueno ahí nos contarás pero bueno buenas este buenas recomendaciones bueno en este caso del reinvent de este año y hay guías ¿no? aquí justamente estamos viendo las diversas guías que nos estabas hablando sí fíjate que se me olvidó poner aquí un evento que vamos a tener el próximo martes en Ciudad de México hoy es domingo 10 de noviembre el martes 12 de noviembre vamos a tener nuestro mito presencial acá en Ciudad de México este este es el mito con el que cerramos este año y desde hace más o menos como casi dos meses cerramos el evento porque quería que cerráramos el año hablando de seguridad y un experto no se iba a hablar de ello pero al final este tuvo algún una dificultad y no pudo asistir y pues bueno me así entré al quite para para pues es que nos enteramos una semana antes que no no iba a poder asistir y pues bueno el tema es respetar más o menos el tópico que es seguridad entonces vamos a hablar de cómo asegurar cruces de gubernetes y qué cosas considerar entonces si están en Ciudad de México nos vemos el martes 12 de noviembre este en central en la condesa donde vamos a hablar de ese tema a partir de las 7 de la noche y si no no se preocupen ya saben que en este su canal vamos a poner el video de la grabación para que pues bueno nos puedan acompañar entonces pues bueno creo que nos salió largo este podcast si otra vez siempre decimos vamos a ser de 15 a máximo 20 minutos y ver pero hora y media después si pues bien entonces Marco siempre un placer platicar contigo ya en una semana estaremos este pues tenemos planes ¿no? mucho café mucha cerveza mucha playa muchos tacos de pescado este de pescado ¿no? y y mucho KubeCon mucho Kubernetes mucho mucho CNCF entonces a ver si nos animamos a hacer vlogs diarios yo voy a estar hasta la madre de chamba desgraciadamente esa semana también de hecho todos los días me voy a tener que salir temprano porque estoy dando un curso estoy dando tres cursos en línea imagínate este uno en Chile uno en en Perú y otro en Ciudad de México entonces este pues voy a tener que salir temprano casi de todas las sesiones pero este voy a aprovechar lo más que puedas entonces pues bueno ya te alcanzaré en las fiestas ¿no? porque las fiestas son las que se ponen perras sí también sí sí vemos como dices esperamos que lo grabemos desde allá y y les compartimos más información sí sí pues bien entonces Marco espero publicar el podcast el día de hoy hoy que es domingo este yo creo que está terminando lo edito porque sale en chinga digo no tuvimos tantos bloopers esta vez entonces pues bueno muchísimas gracias por escucharnos por vernos las suscripciones no sean gachos diennos like coméntenos este por ahí un chico en el podcast pasado nos escribió este Paul Torres nos dijo oye yo quiero colaborar de alguna forma y le contestamos diciéndole mira si quieres colaborar mándanos un clip con la nota o lo que quieras compartir y aquí lo incorporamos en el podcast en un en una edición futura entonces este ojalá que se anime Paul a mandar su colaboración y también la invitación pues está abierta para todos ustedes si tienen algo que quieran compartir así tómense un video muy cortito de oye mira este este también güeyes aunque sea eso pero eso cualquier cosa sirve aquí recuerden que este podcast también lo hacemos para divertirnos a mí yo disfruto mucho haciéndolo y pues bueno yo creo que la comunidad hay hay unas noticias interesantes de la ciencia para México el próximo año y este año mi objetivo en CubeCon es pues bueno vamos a vamos bueno no lo sé cuánto más pero va a ser una sorpresa interesante para los para las personas que viven acá en Ciudad de México de algo que está preparando la CNCF aquí en esta ciudad entonces vamos a tratar de participar de una forma más cercana con ellos y pues hacerle la invitación extensiva pues a todos los miembros de la comunidad que también participen al final del día como les decía bueno este año el próximo Meetup es el último de este año y con eso estamos cerrando ya dos años de Meetups en enero vamos a tener va a ser nuestro Meetup de aniversario ahora en noviembre digo por si quieren ir voy a regalar un montón de swag tengo un montón de stickers tengo un montón de de playeras incluso que hay que regalar este y también en el de enero que es el de aniversario nuestro segundo aniversario ahí vamos a hacer varios regalos entonces pues ojalá se puedan dar una vuelta Simón y pues ahí una nacionalidad y ahí tenemos un canal para los que asistan al en San Diego entonces para que nos organizemos y conozcamos a la banda latina creo que es una buena idea lo que dices que si alguien quiere colaborar con el podcast inclusive que también grabe su video acerca de lo que de la noticia o repo o cualquier recurso que quiera compartir y pues ya lo incluimos como parte del podcast como colaboraciones externas o algo así entonces ya de alguna manera que que pues colaboren compartiendo información pues sí exacto entonces pues bueno nos vemos en la próxima emisión un saludo desde Ciudad de México espero que se encuentren muy bien un saludo a nuestros hermanos chilenos a nuestros hermanos bolivianos que están pasando por momentos bastante complejos acá en México tampoco como decimos cantamos mal las rancheras acá también tenemos bastantes problemas pero bueno espero que estén donde estén a pesar de todas esas dificultades como hermanos latinoamericanos como hermanos latinos podamos salir adelante y justamente podamos aprender de la tecnología compartir y en esto que sí podemos cambiar cambiemos las cosas hay cosas que desgraciadamente no podemos por todo lo que está a nuestro alrededor pero hay cosas que sí podemos cambiar y una de esas es unirnos como comunidad colaborar y yo espero que muchos de nosotros nos podamos ver en San Diego y este esfuerzo que lanzamos de Cloud Native México que ahora lo estamos expandiendo a otras ciudades también de México y también estamos colaborando con la gente de Perú por ejemplo podamos expandirlo a otros países también es momento de que bueno pues el conocimiento las oportunidades de crecimiento lleguen a todos lados y pues bueno eso sí lo podemos hacer eso está en nuestras manos eso que está en nuestras manos hagamos cosas positivas y pues bueno sí quería tomarme unos momentitos porque bueno ahorita que estoy participando con gente de Chile pues sí la están pasando muy mal no estoy y lo de Bolivia también está tremendo y pues bueno un abrazo y espero que salgan adelante ¿no? entonces muchas gracias sí y todo lo mejor hermanos latinoamericanos excelente pues bueno ahora sí cuídense mucho bye chau